Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el Profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del Profe, tu noticiero del Yelbrek, tal como aparece el hashtag allí, Justicia para Yona. Hemos sido testigos de cómo YouTube le cerró su primer canal, así que ahora simplemente en este enlace que te voy a dejar en la descripción vas a su segundo canal y presionas en el botón rojo de suscribirme y en la campana de notificaciones marcas todas y de esta manera estás siendo parte del mundo de Apple en tus manos. También vamos a estar hablando de todos los Yelbrek que se han estado anunciando durante estos días, cuáles han sido sus novedades y sobre todo herramientas falsas que andan dando vuelta por allí. Todo parte con este equipo de hackers, el Mother Pwner, que estuvieron liberando el exploit del Cicuta Virosa, que sabemos que es compatible con todos los iPhone, con todos los iPad y con todos los iPod en las versiones de iOS que aparecen acá en este video con color rojo, incluyendo también iOS 14.2.1. Y otro de los anuncios que hizo este equipo de hackers es que también tienen un exploit guardado para iOS 14.5. Están esperando que Apple lo parche. Eso significa que si estás en 14.4 no tienes que sentirte mal. En un tiempo más se va a venir para ti. Por ahora no actualices más tu dispositivo. Y otra cosa que también nos dijeron del Cicuta Virosa es que también puede ser utilizado a través de Safari. Y eso habla de toda esta noticia que yo te compartí hace un tiempo atrás. Y uno de los equipos que ya se pronunció respecto a esto es el proyecto Manticore. De hecho, le consultaron allí en todo lo que es su Discord. Si es que ellos también estarían utilizando todo este secreto que tiene guardado el Mother Pwner. Y le dijeron obviamente que sí. De hecho, no han sido los únicos que han hablado de aquello. También se lo consultaron a Coolstar, el que está liderando Odyssey. Y también dijo que también lo estarían implementando en su herramienta. ¿Qué significa eso? Entrar a una página web, presionar un botón, empieza a descargar, empieza a instalar y finalmente vas a tener tu aplicación para estar instalando Twix así de sencillo. Otra cosa que nos mostró el equipo del proyecto Manticore es su herramienta ya instalada en un dispositivo. Me da la impresión que viene a ser un iPad por tener ahí todo lo que es esa línea de las aplicaciones recientes. Y veo también un globo de notificación ahí en las configuraciones. Espero que no sea una actualización de iOS. Y espero que tú también ya las tengas bloqueadas en este instante. Si no lo has hecho, tienes que seguir estos pasos porque si no, te vas a despedir del jailbreak en el corto plazo. Otra cosa que también nos anunció el equipo del proyecto Manticore es que vamos a poder estar eligiendo posiblemente el gestor de paquetes que nosotros que vamos a querer estar utilizando en nuestro dispositivo. Así que vamos a ver si es que en el futuro lo están implementando. También nos estuvieron mostrando hace unos días atrás todo lo que va a ser la interfaz gráfica de su herramienta. Y había un secreto que se tenía guardado y era toda la tarjeta allí de las opciones. Y bueno, fue revelada en su Discord y nos estuvieron mostrando que efectivamente vamos a poder estar activando y desactivando los Twix, estar borrando el jailbreak, estar seteando el NOS que es parte de todo lo que es Future Restore, estar poniendo en modo oscuro, modo claro la aplicación, estar mostrando la ventana con todos los comandos cuando se está ejecutando el jailbreak y toda la parte de los créditos es lo que nos han revelado hasta ahora. Otro de los jailbreak que también se ha anunciado es de parte de Gio Snow, que también es un YouTuber. Él ha dicho que no tiene prisa por estarlo liberando, pero cuando lo haga, quiere que sea un jailbreak con propósitos educativos. Eso quiere decir que quiere estar enseñándole a más gente cómo se hace todo esto. Ya hay muchos más detalles respecto a los jailbreak que ya te he mencionado hasta ahora. De hecho, fue parte de la conversación que tuvimos con Apple todo en el podcast del fin de semana pasado, así que no te lo vayas a perder. Vamos a continuar ahora con Ruthless jailbreak que no ha tenido tanta actividad durante estos días, digamos, aportando lo que es al jailbreak en sí. De hecho, nos mostraron otra captura de pantalla donde nos enseñan de que el exploit está allí corriendo. Todavía no sabemos si es que han bajado todo lo que es el tiempo de ejecución, porque sabemos que toma entre dos y tres minutos estarlo realizando. Espero que lo hayan disminuido. Sería un gran logro. Y otra cosa es que su líder se ha cambiado por completo lo que es el nombre de usuario. Lo conocíamos por Brandon Plank o por B Plank, su usuario. Así que atento ahí por si le quieres estar siguiendo. Y él mismo estuvo diciendo hace unos días atrás que estaba realmente molesto con uno de los jailbreak que había surgido porque prácticamente le estaban copiando las líneas del código de todo lo que él estaba realizando hasta ese entonces. De hecho, se dedicó todo lo que es el fin de semana a estar creando prácticamente un hostigamiento, una persecución a todo lo que es al equipo del Comet 14 que fue otro jailbreak que se anunció. De hecho, vino otra cuenta de exploit 3D el que estuvo diciendo que no hay que estar confiando en ninguna de estas herramientas, que todo su respeto se va hacia todo lo que es el proyecto Manticore y también al ruthless jailbreak. Me llama la atención porque también nos menciona a Odyssey 14 que es una herramienta que tiene bastante trayectoria que está lo diciendo. Se empieza a crear todo este salseo, esta rivalidad en que confíen en esta o en esta otra. Bueno, al punto de que finalmente el Comet 14 tuvo un problema en el interior de todos sus integrantes. Se disolvieron, pero lo que es el líder, quien es Maverick, estuvo también sacando la voz en su cuenta de Twitter. Y hubo una cosa que nos dijo y es de que él no se va a rendir, que va a continuar trabajando con su herramienta. En una conversación que tuvimos en privado por Twitter, él me dijo que el gestor de paquete que va a estar utilizando su jailbreak va a ser Sale. Y yo en lo particular le sugerí de que estuviese instalando también Zebra debido a que es una opción bastante viable y aceptada por muchas personas. Y me dijo que lo iba a estar intentando para que podamos estar teniendo al menos dos opciones. ¿Y qué es lo que nos depara ahora con este equipo? Bueno, es la liberación de todo lo que es el preyelbreak, el chinito de Pattern, dijo que iba a estar liberando. Simplemente le está esperando aquello para que su herramienta sea actualizada. Y no es el único que dijo aquello. Si nos vamos a todo lo que son las últimas novedades de Odyssey, su líder Coolstar también estuvo diciendo lo mismo, que espera la liberación que esté realizando el chinito para que finalmente su herramienta sea liberada. Como que estamos dependiendo ahora de este usuario de Pattern F para poder tener la liberación de una herramienta. ¿Y cuándo va a ocurrir aquello? Bueno, el mismo chinito nos estuvo diciendo en su cuenta de GitHub de que lo tiene allí guardadito. Simplemente falta un botón para hacerlo público. No sabemos todavía cuándo va a ser. Él nos estuvo anunciando de que va a ser en unos días más. Pero cuando esto ocurra, sin duda, van a haber grandes noticias respecto a una próxima liberación. Y antes de irnos con los Jailbreak falsos, te voy a recomendar también esta transmisión que realicé el fin de semana pasado, donde doy todas mis recomendaciones y análisis con las herramientas que hay hasta ahora. Así que no te lo vayas a perder. Otros Jailbreak que han aparecido te lo presento. Este se llama Liora. Latino Jailbreak. Andy Rain. Uncover, Odyssey, Check Rain. Todos juntos. Sé que son para la broma. De hecho, aparece otro gracioso Mesías Jailbreak Tool. Ahí tenemos el Jailbreak desde Arica, Chile. Mira nada más el ícono. Estos son para la risa. Pero hay otros que sí se han viralizado. Mira el de Dan Pixel. Tiene más de 400 likes, 50 retweets. Y obviamente, si empezamos a ver un poco la cuenta de este usuario, es muy importante ver cuándo se creó la cuenta. Acá vemos por lo menos que lleva un poco más de tiempo. Pero por favor, miren los tweets. Miren las publicaciones que han realizado y se van a dar cuenta de que es todo parte de una broma. Es simplemente otra más de estas capturas. Y te presento otro Jailbreak más de estos que seguramente van a estar saliendo que tiene por nombre Pochum. De hecho, ellos mismos ya estuvieron publicando acá todo lo que son los integrantes de este equipo. Y si tú te pones a ver las cuentas de cada uno de estos integrantes, cuándo se las crearon, cuáles son los tweets que han publicado y las personas que les siguen y los que ellos están siguiendo, te vas a dar cuenta que todo otro chiste más. De hecho, dijeron de que por ahora están trabajando en lo que es el Jailbreak para que esté saliendo en iOS 13. ¿A quién le importa un Jailbreak en iOS 13? Si ya lo tenemos con CheckRain o con Odyssey, de que han estado trabajando en silencio y que ahora lo van a sacar, no sé Rick, para mí esto parece más que falso. De hecho, fue una de las preguntas que estuvo realizando Ángel en su cuenta de Twitter y la mayoría piensa de que simplemente esto no es real. Vino acá otro usuario y estuvo diciendo si el primer componente terminado de un Jailbreak es la interfaz de usuario, esta captura de pantalla, no cuentes con que sea legítimo. Por eso, todos los que te mostré recién, para mí, no son legítimos simplemente con una captura de pantalla. Este es un excelente consejo ante toda la oferta que ha aparecido, este abanico que se ha ampliado de Jailbreak que han sido anunciados. Y si hay algo que a mí me gustaría en lo particular es que el equipo del Mother Pwner que liberó el exploit del Cicuta Virosa, como ellos dicen de que cualquiera que les mande un mensaje, ellos le van a estar compartiendo el exploit que por lo menos nos digan a quién le ha pasado el exploit para que podamos discernir cuál realmente es una herramienta verdadera o una falsa. Por ahora, si es que no tienes un dispositivo secundario como es la mayoría, fíjate, tres cuartos, tres de cada cuatro personas no tienen otro dispositivo para estar probando. Así que si llega a salir cualquiera de estos famosos Jailbreak que son nuevos y desconocidos que no tienen una trayectoria, no vayas a arriesgar tu dispositivo principal. Vario ya tiene los ojos ahí bien claros sabiendo de que por lo menos con Odyssey viene una trayectoria desde iOS 11 con Electra, iOS 12 con Quimera y iOS 13 con Odyssey. Así que hay una reputación allí que pesa bastante. Y muchos más detalles respecto a estas herramientas también fue parte de todo lo que es el Podcast Locos por el Jailbreak que me invitaron el fin de semana pasado. Así que no te lo vayas a perder que también se estuvo realizando en el canal de Yona. Así que anda a suscribirte allí y cualquier otra noticia que pase cuando sea liberada la herramienta oficial tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo en este canal porque subo videos relacionados con el Jailbreak todos los días. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el Profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. Chao, chao.